Y mucha atención, la policía capturó a seis sujetos que al parecer estarían relacionados con varios hurtos ocurridos en el área metropolitana de Bucaramanga. Los delincuentes quedaron grabados en cámaras de video. Durante varios días, investigadores de la SIJIN le siguieron el paso a estos seis sujetos que quedaron registrados en cámaras de seguridad de las empresas donde presuntamente habrían cometido los hurtos. Venían afectando en el área metropolitana de Bucaramanga a establecimientos comerciales, así como a personas que se hacían víctimas de atracos con arma de fuego desde motocicletas. En este video se observa como dos sujetos, uno de los cuales ingresa a una droguería, mientras que el otro espera en la calle en una motocicleta, se llevan pertenencias del lugar. Estos delincuentes instrumentalizaban a menores de edad a quienes vinculaban también a estas modalidades delictivas. En otro video, quedó registrado como varios sujetos cometen dos atracos en establecimientos públicos en la vereda Acapulco, en el kilómetro 12 sobre la vía Bucaramanga-Cúcuta. En lo que va corrido del año, las estrategias operacionales en contra del hurto en todas las modalidades han sido muy efectivas, teniendo en cuenta que hemos sobrepasado los mil delincuentes capturados tanto por investigaciones judiciales como en flagrancia. Los sujetos capturados mediante órdenes judiciales presentan 32 anotaciones por delitos como fuga de presos, tráfico de estupefacientes, lesiones personales, receptación y ahora por hurto. En otros hurtos cometidos a varias estaciones de servicio en el área metropolitana, la policía está tras la identificación de los sujetos para capturarlos. ¡Gracias! ¡Gracias!